¿Qué tal, Carla? Qué gusto saludarte, por supuesto, a ti, a tu auditorio que nos acompaña el día de hoy. Te comento ya la información de las noticias del cielo. Para esta noche desciende el termómetro a los 21 grados centígrados. ¿Qué nos espera? Para el día de mañana observamos temperaturas muy agradables, pero calurosas. Mínima de 19 grados, máximas de 31 grados centígrados, condiciones de cielo soleado. Para los próximos días persisten estas temperaturas calurosas, hay que mantenernos bien hidratados, si tiene pensado salir de casita. Mínima de 17 grados, máximas de 31 grados. Como podemos observar, condiciones de cielo completamente despejado. Para los siguientes días, el lunes, la mínima es de 18, mientras que la máxima se registra alrededor de los 32 grados. Igualmente el día martes, pero el miércoles, escúchelo bien, llegamos hasta los 35 grados centígrados como temperatura valor máximo. Observamos que este nuevo frente frío ya viene por el sureste de Texas, trayendo consigo la probabilidad de lluvia para el día sábado. Pero el día domingo ya se disipa completamente en las condiciones de cielo, temperaturas calurosas, superiores a los 30 grados centígrados. Manténgase bien hidratado y que nos espera el total de luz solar. Vimos que ya son de 12 horas con 31 minutos para el día de hoy. Y observamos que el día de hoy ya cambió esta fase lunar a una hermosa luna nueva. Observamos que ya también iniciará este horario de verano. Así que le recuerdo que el sábado 6 de abril no se olvide adelantar una hora su reloj. Es hasta aquí la información que tenga usted. Una muy bonita noche.